En la mayoría de los programas que maneja Adobe tenemos una herramienta bastante particular que sería la herramienta pluma para crear elementos vectoriales y los mismos trabajarlos de diferente forma tenemos desde Animate y el que es por excelencia el mejor programa para manejar vectores es Adobe Illustrator entonces tenemos acá todas las herramientas prácticamente de pluma y como observamos se sigue manteniendo el estándar de una pluma agregar un punto de ancla, quitar un punto de ancla y convertir ese punto de ancla si venimos a la parte de acá en InDesign tenemos también lo que sería la misma herramienta acá pluma, añadir punto de ancla, quitar punto de ancla y convertir un punto de ancla entonces en estos programas son muy reconocidos esa herramienta y bastante versátil también está presente en Animate, en Premiere, en After Effects y muchos otros programas más porque nos ofrece grandes ventajas en Photoshop también es similarmente si observamos acá tenemos pluma, añadir punto de ancla, quitar punto de ancla y convertir ese punto de ancla al igual que una pluma libre al igual que en los demás programas entonces nosotros podemos hacer diferentes trabajos con los mismos en los otros programas la función es crear elementos vectoriales pero cuando nosotros trabajamos acá en Photoshop no creamos elementos vectoriales como tal si está inmerso y se puede manejar como elementos vectoriales significa que a medida que yo voy construyendo alguna forma, alguna figura esa herramienta, hemos visto en teoría que los elementos de vectores nunca pierden calidad sin embargo las imágenes raster, las imágenes como esto a medida que vamos haciendo más grande observamos como va perdiendo su calidad hemos dicho y cuando forzamos el mismo también se ve muy difuminado entonces a diferencia de eso, con elementos vectoriales no pierde absolutamente nada de calidad pero trabajar con imágenes muy complejas como esta modelo por ejemplo trabajar con lo que sería pluma, elementos vectoriales es muy complejo porque existe una gran cantidad de matices y degradados que es difícil manejar con vectores entonces nosotros vamos a trabajar acá y vamos a hacer de la siguiente manera en primer momento voy a tener mi fondo voy a estar acá, voy a bloquearlo y vamos a trabajar sobre esto con las herramientas vectoriales muy bien, tenemos pluma, antes de ver ninguno de estos vamos a ver pluma de forma libre la pluma de forma libre me va a permitir en una capa específica hacer algún tipo de acción y esto tendríamos tres, forma, trazado y acá píxeles en este caso solo vamos a trabajar forma y trazado, píxeles no está habilitado cuando digo forma observamos que de hecho ya me aparecen las opciones de forma, relleno y contorno esto todavía no lo hemos visto, más adelante lo vamos a ver cuando yo manejo alguna forma voy a hacer más grueso esto si creo esta forma observamos que tenemos acá un relleno que sería este color rojo y un contorno que sería este color gris entonces la mayoría de los programas se maneja de esa forma es muy fácil poder modificar el contorno y el relleno entonces acá está el contorno trazado y el relleno cuando yo voy a trabajar con esta herramienta puedo decir también que quiero similarmente una forma acá tengo el relleno y acá tengo el trazado entonces yo voy creando de esa manera, de forma libre una vez que llego al final donde ha comenzado todo me aparece el símbolo, un círculo, voy a hacer clic y ahora me ha creado todo ello entonces también acá puedo manipular lo que sería el trazado o contorno de esa manera se trabaja con formas y con estas formas puedo esto es una especie de vectores porque acá tenemos los elementos vectoriales para poder manipularlos y en propiedades acá podemos cambiar algunos aspectos entonces es muy fácil trabajar de esa manera acá tenemos nuestra forma y como hemos hecho de una forma libre creando como yo quiero también puedo hacer pero trazados los trazados se me va a ir acá en la al lado de capas hay canales y hay otra pestaña si venimos a ventana tenemos acá trazados vamos a buscar y en este lugar está y simplemente voy a acoplar donde corresponde cuando recién instalamos el programa siempre nos aparece un solo grupo de fichas, capas, canales y trazados entonces yo voy a generar un trazado y de forma libre estoy generando de esa manera y una vez que termino ya tengo acá mi trazado y como observamos en trazados tengo un trazado este trazado puedo convertirlo en este lugar en un contorno o una selección y también puedo convertirlo en una forma entonces viniendo acá hago clic en selección lo he convertido en selección y a través de esto yo puedo elegir imágenes subyacentes como estas y recuperar la información exclusivamente de lo que yo había seleccionado entonces me ha convertido en selección ese trazado voy a elegir otra capa listando una capa concretamente acá está el trazado si no quiero ver el trazado puedo eliminarlo en la parte inferior como vemos o hacer clic acá abajo ya no se ve el trazado voy a hacer clic en el trazado y acá tenemos dos opciones puedo crear el contorno que había dicho hago clic y ahora me ha creado ese contorno y al igual que puedo crear un relleno también he creado un relleno entonces tengo para manipular de esa forma acá mi figura y ahora lo que he hecho podría cambiar también algunas cosas muy bien entonces cuando yo venga acá a capa voy a comenzar a trabajar con trazados pero sin hacer esto de forma libre sino a través de la herramienta la pluma la pluma nos permite hacer nosotros una especie de formas con unos manejadores y tener el control absoluto del mismo es tan precisa esta herramienta que lo han integrado acá a pesar de que su naturaleza está más en Illustrator que en Photoshop pero acá también podemos manejar hemos dicho dos formas y trazado vamos a manejar formas también podríamos trazados no hay problema y tengo que configurar de hecho en este lugar de entrada lo que quiero lo voy a dejar como está y ahora vamos a observar que si yo quiero una selección de algo concretamente podría haberlo hecho con trazado y luego la selección manejarlo de esta manera vamos a manejar primero trazado y voy a elegir exclusivamente la mano entonces si observamos está acá esto no hay problema en cualquier capa porque es un trazado se va a venir a la parte de trazados voy a hacer clic y ahora suavemente hago clic en el siguiente y observamos que podemos manipular esto tenemos dos manipuladores el de la izquierda y el de la derecha y su punto de ancla al centro entonces una vez que he hecho clic lo suelto y luego nuevamente hago clic en otro punto sigo seleccionando de esa manera todos los lugares por donde voy y si quiero alguna curva lo puedo hacer otra curva también y así sucesivamente puedo generar más curvas y es sumamente preciso cuando voy a hacer con mucha delicadeza en este momento lo estamos haciendo muy rápido por cuestión de tiempo lo que nos interesa es demostrar en primera instancia como funciona la misma cuando concluyo voy hasta el primer punto hasta el primer punto de ancla voy a hacer clic y hasta mi trazado y sabemos que el trazado lo podemos convertir en selección y una vez seleccionado podríamos trabajar sobre la capa en cuestión y sacar esto y dejarlo ahí cambiar de color cambiar de apariencia venir a ajustes de nivel cambiar los matices hacerlo mucho más oscuro mucho más claro podemos hacer cualquier cosa ya con la selección como sabemos muy bien entonces es una forma de trabajar voy a venir trazado incluso acá y ahora puedo venir nuevamente la herramienta pluma y en lugar de trazado voy a elegir forma y podemos hacer cualquier forma acá entonces simplemente hago clic voy hasta el siguiente punto clic de esa manera y terminando puedo hacer clic para cerrar y ya está el elemento cerrado muy bien vamos a comenzar nuevamente pero vamos a especificar algunas características adicionales cuando yo hago clic suelto y luego ahora voy a hacer clic en otra parte estoy creando un punto de ancla y estoy moviendo estos manejadores entonces con la tecla AL puedo separar un manejador del otro hasta ahí muy bien ahora para continuar vamos a ver que forzosamente la mitad de esto desde acá desde la primera mitad hasta el centro está siendo afectado por este controlador y acá al centro está el punto de ancla entonces toda esta mitad está siendo controlada por ello si yo quiero quitar que esto no sea que no me afecte absolutamente nada no sea quien controle mi primer mitad del nuevo trazado entonces voy a hacer clic acá observamos que me aparece un símbolo hago clic en este lugar y entonces a partir de acá yo prácticamente ya puedo generar vamos a ver enseguida de esa forma y puedo hacer así y luego hacer clic y continuar como vemos un punto recto luego acá puedo hacer clic y también generar así más curvas y vamos a venir y vamos a apretar acá de esa forma y ahora creo otra línea recta y así sucesivamente puedo seguir creando más elementos con curvas o rectas no hay problema podemos generar una sola forma aparte de ello vamos a ver acá que es bastante versátil esto si hago clic aquí hago clic aquí y acá ahora puedo alargarlo y me va a generar una curva porque he hecho clic en ese lugar después de hacer la curva puedo venir en este lugar hacer clic y ahora arrastrar esto que sería prácticamente su manejador como yo voy a dejarlo de esa manera puedo hacer que no me afecte y ahora generar una curva una recta o cualquier cosa y con este elemento siempre manejarlo entonces voy a crearlo así sucesivamente para un máximo control tenemos las herramientas consecutivas que una vez que yo he creado esto vamos a hacer así un elemento voy a concluirlo y ahora tengo puntos de ancla entonces con esto puedo crear más puntos de ancla acá tenemos unos cuantos puedo agregar muchos más acá acabo de crear otro y acá crear otro y una vez que tengo puntos de ancla puedo modificar con esta herramienta de selección de trazado o selección directa con selección directa vamos a hacer clic y ahora haciendo clic en cada uno de los puntos tenemos para manipular los manejadores y hemos dicho con la tecla alt podemos hacer que los dos estén separados y no estén unidos e incluso mover este punto a donde yo quiera con la herramienta de selección directa entonces seguimos manipulando mientras más puntos de ancla tenemos más vamos a poder manejar el mismo porque vamos a tener constantemente lugares desde donde podríamos modificar muy bien y luego si quiero quitar la misma herramienta de abajo puedo utilizarlo hago clic para eliminar y voy quitando los ya existentes y me voy quedando con algunos y por último tendríamos la herramienta de convertir punto de ancla por ejemplo esto es una curva si hago clic se convierte en una recta porque he quitado esos manejadores igualmente en la parte inferior haciendo un solo clic en el punto de ancla lo he eliminado los manejadores así que se convierte en líneas rectas ahora como no tiene manejadores entonces no puedo manipular las curvas si vengo hago clic y comienzo a arrastrar nuevamente saco estos y haciendo clic en el final de estos manejadores puedo separar uno del otro sin necesidad de apretar ninguna otra tecla absolutamente nada entonces con esto puedo seguir creando más curvas a partir de ahora no nos olvidemos que la herramienta complementaria para seguir manipulando es la selección directa para seguir